¿El proceso es lo que te gusta? En realidad con los años lo que valoro más que nada es como que sigo viniendo con las mismas ganas que cuando tenía 20 años. La otra vez iba a cerámica y llovía y digo ¿cómo puede ser desde el secundario que iba a un taller de cerámica? Y sigo yendo como si no supiera nada y empezara de nuevo. Eso me... como que lo valoro mucho, de tener una actividad que te apasione, que me apasione, que tengo que cumplir 60 años este año y sigo viniendo feliz. Y se me pasa la tarde acá encantada.